el vídeo anterior si no lo viste anda a verlo que pasé pila de piques estamos haciendo un cuchillo criollo lengua de vibra de acero damasco lo hicimos con 25 pedacitos de acero como este 15 en el 20 y 1095 y llegamos a un paquete de damasco súper sólido de este tamaño 37 centímetros miren lo que es de 25 capas vamos a limpiar bien la superficie vamos a sacar toda la escoria oxidación porque eso luego más adelante nos va a complicar a la hora de caldear por eso tiene que quedar bien limpia la superficie dividimos entre tres y cortamos ahora que tenemos cada pieza cortada lo que vamos a hacer antes que nada es prender la fragua para ir precalentando bueno ya tenemos 25 capas que van a ser dividido entre tres nos va a quedar un igual de 75 la vamos a soldar para que para que no se dilate no tenga movimiento y nos vamos a la fragua a hacer el mismo proceso que anteriormente vamos a dejarlo llegar a la temperatura de 750 grados 800 grados le vamos a poner borax o brato de sodio vamos a dejar que se introduzca bien en las dos ranuras y luego vamos a ir a martillar con golpes muy precisos que esta es la parte fundamental para el caldeo de nuestro acero damasco luego de marchamos vamos a limpiar bien la superficie y le vamos a poner un poquito más de borax por las dudas más que nada y ahora nos queda empezar a estirar nuestro acero para dejar otra palaquilla similar a la anterior muchas veces me preguntan de cuántas toneladas es mi prensa hidráulica la prensa hidráulica es una prensa hidráulica de los amigos arriba que les mando un abrazo gigante y es de 12 toneladas ya estamos llegando a la medida deseada lo que vamos a hacer ahora es enderezar bien nuestra palanquilla para volver a hacer el mismo proceso que anteriormente limpiar la hoja y duplicar lo vamos a aplicar por dos para dejarlo en 150 capas y Gracias por ver el video. 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 En lengua de obra, preformado su botón y la hoja. Mide unos 23 centímetros. ¿Por qué lo vamos a dejar así ahora? Vamos a dejar este espesor que mide unos 8 milímetros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos pronto para irnos a la forja de vuelta. ¿Qué le hicimos a la hoja? Le hicimos perforaciones. No se olviden que tenemos 150 láminas. Así que cuando hacemos agujero, después cuando aplastemos, esos se van a desplayar y van a formar la gota de lluvia. ¿De qué profundidad son los agujeros? Aproximadamente un milímetro, milímetro y medio, dependiendo del espesor que tengas de la hoja. Mi hoja tiene un espesor de 10 milímetros. Le saqué un milímetro y medio de cada lado. Después, cuando estiremos, nos va a quedar en 6 milímetros de espesor. Y después tenemos un milímetro de desbaste de cada lado, que nos va a quedar en 4 milímetros la hoja, como queríamos desde el principio. Eso es un dato importante para tener en cuenta cuando hagamos los orificios. Mojar el yunque y golpear la hoja es una técnica que está bastante interesante. Sirve para limpiar bastante la escoria que queda en nuestra hoja y queda mucho más limpia. Y ya estamos llegando al final de la forja. Hace el momento de dejar todo bien alineado y nuestra hoja bien derecha. Porque ya después nos vamos a ir al desbaste. Un aliado que tenemos es la prensa de herrera. Para dejar la hoja bien derecha y acomodar la espiga y el botón. Se terminó la forja de nuestro lengua de víbora. Nos llevó bastante tiempo. Vieron que tiene muchísimas complejidades. No se olviden que estamos hablando que tenemos 150 capas, más las perforaciones, más todo lo que tiene de forja. Así que tiene bastante, bastante el agudo. Pero bueno, creo que va a valer mucho la pena. Me imagino la ansiedad que tendrás de ver cómo quedó nuestro patrón de damasco. Pero para eso vas a tener que esperar al próximo video. Ahora lo que tenés que hacer es suscribirte a mi canal. Si no estás suscrito, dejadme un me gusta y comentá. Comentá qué te pareció el video y si te quedó alguna duda, también comentá. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.